Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de FiveFan, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un tiempo ya sin poder subir esto, aunque en realidad para vosotros no ha sido mucho. Me he venido del stand que tenemos al lado de casa. Escucha, ¿qué es lo que he hecho? Pescar dos peces, ya tenemos la misión de los peces hechas, que la dejamos allá a medias. Vamos a tope con ello, vale. Entonces, dicho esto, tenemos la misión de los peces, pues, ¿dónde estás? Vamos a fijarla, hop. Vale, eh, ¿te dice dónde está? No, no te dice dónde está. Eh, eh, hay que hablar con Dark, vale, bien, la arboleda misteriosa, hay que llegar arriba, pues, tenemos un montón de cosas, gente. ¿Y dónde está Fulgencita de mis amores? ¡Ay, Dios! Habla con Nessa para recibirlas con... Sí, pero ¿dónde está Nessa? ¡Pollo! Ahora venga a buscaros. ¿Dónde está Nessa? ¡Nessa! ¡Nessa! ¡Nessa, por favor! ¡Vamos con Nessa! ¡Nessa! ¡Nessa! ¡Qué cara de concentración tiene Nessa, eh! A ver, Nessa, tengo dos pececitos ya. Venga, recompensa, me lo dan. ¡No, a tope! Venga, capturar peces del mar. Venga, trabajo, ok. Vale, pues ya sabéis, vamos a ir... Bueno, peces del mar, escúchame. Escúchame. Compréndelo. ¡Trucha, ven aquí, dámelo todo! Una truchita. Esto no te queda, es una trucha. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No te vayas, Nessa! ¡Aguanta, Nessa! ¡Que te voy a dar un pez, que tengo que pescar peces del mar! ¡Escúchale esta! ¡Nessa! ¡Que se me va la Nessa, tú! ¡Nessa! ¿Dónde te has metido, Nessa? ¿Pero que te has cambiado? ¿De puente? Ha dicho que me está quitando los peces y se ha cambiado de puente. ¡Nessa! Lo tengo. Ah, que son dos. ¡Venga! Misión lista, ya está. Que me pedía dos del mar. Le damos dos del mar. Lo que tú quieras, Nessa. Que se me ha cambiado de puente, tú. Decía que le he quitado los peces. No sé, es cosa de ella. Vale, lo tenemos. Twitch arcoiris, adina... Venga, que sí. Que no vemos Nessa. Hasta otra. ¡Bien, amigos! Nos faltaba una cosa de estas para quitar. Un remolino nocturno diurno de la lúgurbe. ¡Mira! ¡Ojo! Cositas. Candelabro para mi casa. Ese que nunca pondré. O sí, nunca se sabe. ¿Eh? ¿Y esto? Pero bueno. Que no llego ahí. O sí. Bueno, quizá ahora no, pero luego sí. A ver, señora... Si es que los... Los vuelo, gente. Los vuelo. ¡Señora! ¡Ojo! ¡Madre mía! Si es que me... ¡Eh! La señora es de buen tamaño, ¿eh? También te lo digo. ¡Uh! Déjame un segundito. Me tengo que coger cosas de estas. Es que me pongo... ¡Uh! ¡Eh! Reúnete con la madre quimera. Señora madre quimera. Yo me acerco si no me come. ¿Vale? No me coma, por favor. Una figura misteriosa. Madre quimera, si me habéis dicho el nombre. ¿Qué tal? Gente de todos los rincones del mundo conocidos se unieron para fundar a Zoria. Y esos orígenes tan variados nos fortalecieron. Esta no habla en rima pocha de estas. Bueno, nuevas misiones disponibles. Vale. Gracias por buscarme, Mike Dragon. Ha pasado mucho tiempo desde que revelé mi presencia por última vez. Escucha. Pues eres grande, ¿eh? Es que me quedo maravillado. Es como un gigante. Me llaman la madre quimera. Y llevo aquí desde tiempos inmemoriales. Casi toda la magia de Azulia procede de los duendes o de mí. ¿Conoces a Nepi? ¡Eh! Inseparables. Me hice una comida el otro día. Pero también están Boletal, Grel y Flammo. A esos no les conozco. Ese no se han invitado a comer. Son criaturas adorables que no quieren hacer ningún mal. Pero no entienden las consecuencias de sus actos. ¿Significa que nos pueden comer de un bocado porque no se dan cuenta? Lo mismo. No hay que acercarse, ¿no? Princesa quimera. Madre quimera, no princesa. Gracias por tratar a Nepi con tanto cariño. ¿Te puedes hacer un regalo que te ayude en tus viajes? ¿Te puedo hacer un regalo que te ayude en tus viajes por Azulia? Hombre. Lo que es gratis es gratis. ¿Te gustaría tener un par de alas? Pues claro. Me va a contraformar en duende. Ahora es un trato de estos que te dicen... Te vendo... O sea, yo te doy alas, pero me vendes tu alma y al final haces lo que yo quiero. Necesito unos cuantos ingredientes. ¿Serás capaz de traerme lo que te pido? Venga, vamos a ver. Crea esto y colócalo en la galería de bichos de... Vale, galería de bichejos de llanura. Esto ya lo tenemos. Mete unas cuantas mariposas en la galería de bichos de llanura. Voy a coger polvo de... Vale, o sea, necesitamos tres polvos de temblón. Vale. Entrega esto a Madre Quimera. Vale, o sea, tres polvos de temblón. Y... Y entregárselos, ¿no? Ok, Madre Quimera. Aguanta. O sea, ya investigaremos por laterales, que me llama un poquito la atención. Mete dando brinco, como si estuvieses feliz y contento. ¡Ihh! ¡Pablo! Me he venido a hablar con Cleo, porque tenía misiones laborables para nosotros. Y me he dicho otro rango de misiones, que a lo mejor no era lo que el otro día pensábamos que together, ¿sabes? Dicen que el agua salada va bien para las pies, pero el agua dulce va fenomenal para el pelo. Busca mi marcador en la puza. Vale, pues un marcador en la puza, gente. Ya lo buscaremos. De momento sigamos. Hay que buscar mariposas. A ver, gente. Me he ido al fin del mundo, ¿vale? Estoy aquí arriba del todo a la izquierda. Escúchame, lo que viene es el fin del mundo. La zona helada. Mira, 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 mira cómo encuentro. Toma ya. Una oveja obrera. Y con las mismas me voy, que me congelo. ¡Corre, corre, corre! Que te congela. ¡Ay, Dios! Que me quedo escarchado, niño. Que me quedo escarchado. ¡Hala, recoge cosas que no vamos! Bueno, gente, he hecho que amanezca. Es un nuevo día. ¿Por qué? Porque necesitamos mariposas. Y las mariposas cuando salen, salen de día. Así que venga. Vamos a pillar tres mariposas. Mira, la primera. Nada de gratis. Dos más. Y le entregamos materiales. Y aprovechando que buscan mariposas, vamos a hablar con este. ¿Qué pasa, Drac? En fin, vamos haciendo un montón de cosas, gente. ¡Ojo! Que se hace mi amiguete. A ver, está súper feliz. Me encanta. ¿Pero por qué? Muy buenas. Vale, misiones laborables. ¡Ojo! Usa la varita para expulsar los molestos. Bativiadillo de las minas. Vale, bien, bien, bien. Ok, ya tienes una misión laboral activa. ¡Ah! Vale, vale. Que solo puedes tener activa una. En plan, yo pensé que podías coger aquí la de todo el mundo. No pasa nada. Y ahí iremos poco a poco haciendo las estas. Venga, ya hemos visto cómo se hacen. Perfecto. ¿Teníamos más? ¿Teníamos más? Misión secundaria. Vale. ¿Tú que no me dices que has aprendido tu primer hechizo mágico? Figura. Sí, amigo. Sé lo que hago. Sé lo que estás pensando. No. No lo sabes, créeme. ¿Cómo uso este hechizo en el día a día? No. Que no. Que ya está. Si lo hemos hecho 20 veces. En fin. Disipa la niebla que cubre puerto bruma. Sabes que ya está hecho, ¿no? Te contaré un secreto que nadie quiere que sepas. El hechizo de vórtice te ayuda en combate, pero también cuando no estás peleando. Puedes usarlo para repeler a los batidiablillos que te acosen, pero también puedes usarlo para cosechar con rapidez y eliminar ciertos obstáculos. Se viene. Vamos a hacer una cosa. Usarlo en la neblina para rodear el puerto bruma y luego vuelve a verme. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasada? Y, claro, ya lo hemos hecho. Pues tú verás. Así se saca todo el provecho de la magia figura. Vuelve y se aprende más hechizos. Hola, hola. Mozi, mozi. Venga, pues ya está. Pues ya, o sea, que su misión era una que ya estábamos hecha. Perfecto. Nos ha dado un detalle importante y es que podemos cosechar con... Espera, vamos a pillar... Cosas. Me encanta meterme en una zona súper... ¿Dónde estamos, muchacho? En el bosque espeluznante. ¿Y esto qué es? Frutos secos, caramizados, corte de frutos, ensalada, crujiente. Ah, y las setas, ¿no? Vale, que esto es lo que nos faltaba. Tú aprovecha y vamos a dar un poquito de repaso de lo que tenemos. O sea que por esta zona... Vale, es que esto no puedo evitarlo. Cada vez que veo una, tengo que atizarle. Está en la zona lúgurbe, tenebrosa. Aquí, ¿qué necesitamos? Sello de topacio. Venga, hay que buscar materiales primas para poder coger... Si es que los huelo. Si es que los veo, los huelo, los cojo, los todo. Vale, necesito tres. ¿Me lo transfieres? Gracias. Tres de polvo temblón. A ver, señora madre. Digo... Sí, madre quimera, ¿no? Señora quimera, señora quimera. Que tengo los polvos. Voy a entregárselo. Madre quimera. Vale. Nada, me enorgullece más que ver a mis astrocienses prosperar en la vida. Muy bien, pero tengo dos polvetes que me has pedido. Ay, polvitos. Solo alguien con alas puede llegar a ciertos rincones de esta isla. Tráeme lo que necesito y te las fabrico. Toma, para ti y para siempre. Se los entrego. Polvo temblón. Tres para ti. Hombre, uno no, por favor. Dale todo. Dar. Para ti. Concedidos. Conocidos, conocidos. Somos conocidos. Le das polvitos y se pone ya tu amiguita. Gracias, Maidra. Alguno también. Pero bueno. Dame un momento para que haga aparecer las alas. Venga, haz tu magia. Vámonos. De colorinchis. Toma, un par de alas a estrenar. No puedes volar porque mi magia no es tan poderosa. Pero saltarás mucho más alto. Vaya, por Dios. Yo que pensaba volar. Con esas alas accederás a la zona de Azoria que jamás habías visto. Bien. Una cosa menos. Ahora quiero comentarte un asunto mucho más serio. La magia silvestre no es lo único que... Ah, en Azoria es una isla tan... Bueno, no es lo único que hace de Azoria una isla tan especial. También está el portal feérico. Esa puerta controla el paso entre el mundo de los humanos y otro bien distinto al que llamamos reino feérico. Ha pasado muchos años desde que me vi obligado a cerrarlo. Y la isla ha cambiado tanto que te costará encontrarlo. ¿Serías capaz de localizar el portal feérico y averiguar si conserva su poder en mágicos? Si los tiene, resplandecerá. Pregunta al millón. ¿Por qué lo cerraste? Si lo cerraste tú, no sabrás dónde es, muchacha. Que yo cierro la puerta a casa y a la que vuelvo me acuerdo de dónde vivía. Bueno, bueno, bueno. Busca un portal misterioso. Buscaremos un portal misterioso. De momento vamos con unas alas que... Ya podrían ser de otro color, también te lo digo. ¡Hay amigos! ¡Al norte! ¡Zona este! O sea, sea a la derecha, todos los más arriba que puedas. ¡Vamos, que nos vamos! No será este el portal. Volve con la madre de la quimera para recompensarte. Pero bueno... Ya he encontrado el portal. Pues no me ha sido tan difícil, la verdad. ¡Eh! Llévate esto. ¡Ahí estamos! Vale, pues no ha sido muy difícil. Toda la derecha que podáis y por la zona del bosquecito este. Ni tan mal, ¿no? Pues ya está. Ya está. Vamos a volver. ¡Ya lo tengo! ¿Ahora qué hacemos? Venga, a ver, cumplir misión. Lo tenemos, todo hecho. ¿Y bien, Mike Dragon? ¿Has visto el brillo del portal? ¿Conserva la magia? Bien, ahora tenemos que hablar de un asunto muy importante. Es la chorrona. Existe una zona oculta de Azoria al otro lado de ese portal. En el Reino Feérico. Habitan criaturas y plantas maravillosas que jamás has visto y que cuidan unos elfos muy generosos. ¿Que por qué cerré el portal? Eso me preguntaba yo. Porque ocurrió algo terrible en el Reino Feérico. Una extraña neblina que llamábamos Miasma empezó a filtrarse desde las ruinas flotantes. Al principio no le di importancia. Hasta que los humanos que vivían allí empezaron a enfermar. Como el Miasma no paraba de probarse, los humanos del Reino Feérico se vieron obligados a cruzar el portal Feérico. Al final, el Miasma llegó al portal Feérico y para mi desesperación empezó a filtrarse en el lado humano de Azoria. Cerré el portal y les pedí a los accionenses que se olvidasen del Reino Feérico. Le hice para protegerlos. ¿Por qué no podía permitir que alguien lo cruzase por error? Pero ha llegado el momento de abrir el portal y unificar ambas partes de Azoria. Creo que sé de dónde procede el Miasma y tú eres la única persona capaz de detenerlo. Somos el héroe que nunca quisiste, amigo. Necesito varios ingredientes que me permitan usar magia de sobra para abrir el portal. ¿Me ayudas a recogerlos? ¿Y por qué no te doy varios ingredientes que te permiten usar magia de sobra para hacerme poder volar? ¿Puestos? ¿No? Bueno, a ver. Abrillanta gemas. Una quimera. Citrina pulida. Aguadmarina pulida. Periodito pulido. Vamos, que toquen a la mina tú. Y darle muchas cosas. Oye, yo quiero investigar por aquí. Señora quimera. Señora quimera. ¿Puedo investigar por aquí? ¿No me dejas ir para arriba? ¡Uy, qué feo que no me dejas ir para arriba! ¡No! No me hables. Estoy buscando secretos. ¿Me puedo ir a para el fondo del mar? No, no me dejas. ¿Hago un secreto por aquí? Si vuelo muy alto, ¿puedo llegar hasta allí? Se viene. ¡No! No puedo volar hasta allí. Pero que no se diga que no lo hemos intentado. ¡Vámonos de aquí! A ver, vamos a ir ampliando cositas, ¿no? Entre unas cosas y otras. De momento el cazabichos. Escúchame. Cazabichos resistente. Vale, pues necesitamos comprar este. Lo tenemos. Vale, ya tenemos el cazabichos mejorado. Escucha, ¿no? ¿Venimos arriba o vamos tanteando un poquito? Porque con 2.500 tengo el otro. Pero tengo 8.000, ¿no? ¿Con 10.000 era para el inventario que nos quedaba? ¡Oh! Editar el atuendo. Equiparme, soltar, cancelar. ¡Uh! Equiparme. ¿Significa que hay más alas? ¡Oh! Se vienen cosas, se vienen cosas. ¡Oh! Que son 8.000, niño. Mejor inventario 3. 8.000. Compramos. Lo tenemos ya full, ¿no? Ya no tienes más. ¿Ya no me puedes dar más? No. Lo tenemos. Esto que llevo viendo aquí... Venga, cuelga bolsos, va. Ya está. Si es que llevo viéndole hay años. A ver, muchacha. Tengo cosas. Vamos a ver si son las que quieres. A ver. Entrega... Dar objetos. Dar objetos. Dar objetos. A ver. Uh, pero si te piden más cosas que me... A ver. Quieto, quieto, quieto. Citrina pulida. ¿Aquí no te pone que es cada cosa? Dar, vale. 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 Y me falta la citrina pulida. Pero bueno. Veme antes de noche. Pero antes de acabar... Mira, tenemos por aquí... 25 de estos en bruto. Venga, de una. Me da igual. Que rente, no rente. Le damos a todo. A ver. Misión aceptada. No puedo darle... Ah, que te la tengo que traer aquí. Vale, vale, vale. Vaya. Quería entregársela directamente, pero no me ha dejado. Bueno, al día siguiente, que aún queda un día... Podemos entregarlo todo perfectamente. Como mola volar así, tú. Increíble. Voy a dejar que pase la noche. Vamos a entregar los materiales que necesitamos. De hecho, voy a recoger por aquí una de estas que necesito. Una de estas que se termina de hacer eso. Y... Al lío. Al lío. Nuevos correos. Nuevas misiones. Pero aquí nos da de todo, niño. Ha empezado un nuevo día. No sé. Ah, que empieza el verano y todo. Madre mía. Limpia toda la maleza y siembra cultivos de verano. Tranquilidad. Tranquilidad y buenos alimentos. No sé qué tengo de verano, que no tengo un montón de cosas, pero quiero... Esto... Vale, que se me ha podrido todo porque ha cambiado a verano. ¡Ah! Qué bonito. Y esto también... Oye, escúchame. Yo tenía una cosa... Bueno, lo voy a dejar ahí porque yo te... Uy, a cambiar a músico, tío. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. De momento... Coge todo esto, coge todo esto y vámonos arriba. Limpia todo el amanecer y siempre los cultivos de verano. Muy bonito. Señora. Ya tengo lo que nos faltaba. Dale, dale. ¿Qué tal? Yo bien. Pero si no avanzas, mal. Señora. Madre quimera. Que se nos ha quedado pillado, tú. No me lo pudo creer. ¡Ah! Ahora, ahora, ahora. Ya. Me has cambiado las conversaciones de... Madre quimera. Madre quimera, por favor. Madre quimera. Háblame. Ah, bien, bien. Vale, vale. A ver. Sé que... Sé que ha cambiado el verano y te está costando, pero... Pero puedes, por favor... Gracias. Es que si no lo pongo en pantalla no sale. ¿Te han visto los ingredientes mágicos? Sí. Venga. Gracias. Dar objetos. Me falta uno de estos. Se lo da a dos. Ya somos amiguis. Gracias, my dragon. No sé qué... No sé qué te motivó a venir a nuestra pequeña isla, pero me alegro muchísimo de que estés aquí. Si te lo cuento, te cojono de risa. O se me ha estropeado el ratón, o de repente no funciona. Si es que me voy a cargar el ratón de darle grigli, grigli. A ver, si te lo hago a altura, enseñando a pantalla... ¡Oh! O sea, si no le enseño a pantalla no funciona. Qué caprichosa es. Cuando abra el portal Feérico, él mismo seguirá en el otro lado. De modo que... Ándate con sumo cuidado. O sea, que ya has aprendido a controlarlo, por lo menos. Ah, no. Que te cuesta, eh. Ya ni en pantalla. Será peligroso. Pero contarás con la ayuda de un par de elfos muy valientes que te guiarán cuando cruces el portal. Las conversaciones pueden ser un poquito más rápidas. Yo lo digo por... Por agilizar un poco el trámite. Que a ver... Que yo entiendo que hablas con poca gente, pero que aquí tenemos cosas que hacer, ¿sabes? Hay una vida que llevar. Ve con cautela, MyDragon. Al otro lado hallarás a alguien que te guiará. Vale, que sí. Eso ya me lo has dicho. Capítulo 4 completado. Pero por favor, podemos cambiar ya. No quiero hablar más con esta señora. No me gusta. No quiero. Muy linda. ¿En serio? Por favor. Gracias. Abre el portal faerico y entra en el reino. Sí, pero no pienso hablar más contigo. ¡Salt aquí! ¡Corre! ¡Corre! Madre mía, la señora esta. Bueno, pues con la señora esta nos vamos a despedir. Yo creo que ya. Ya. No me arriesgo más. No me arriesgo. Que se queda con nosotros. Que no nos suelta. Espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Un portal. Otros mundos. Una zona helada. Cosas tenebres. Vale, vale. Se viene. Se viene.